Aquí estamos, aquí estamos, 10, 11 de la mañana, sigue lloviendo, ¿está Nonico afuera? Sigue lloviendo, ¿no? Está llovinando, 21, 6 de la temperatura, vamos a pasar una linda mañanita, así es, y un amigo mío, van a pasar una hermosa noche y no va a ser esta precisamente, no, nada que ver. Agradecemos a Navarro, que está en algún lugar del mundo, y que me ha permitido, me ha prestado el autito para jugar, ¿viste? Me ha prestado el autito para jugar, ¿viste? Cuando se van y que me dejan el autito, me dejan los juguetes, me presté la pilota para jugar dos días y voy a jugar dos días, en esto que se llama Navarro 2019. Vamos a hablar con el ex ministro de Planificación, el compañero Julio De Vido, nos está escuchando desde Marcos Paz. ¿Cómo anda Julio? Hola, ¿cómo está Daddy? Buen día. ¿Cómo va todo? Muy bien. ¿Cómo está ahí? El jefe me dijo 10 y cuarto, llamó a Daddy y ahí estamos firmes. Pero es que es un soldado, un cuadro de otras épocas, ¿no? Sí, exactamente. Y la verdad que has sido vos muy generoso con ella, fuiste a su programa y nunca voy a terminar de agradecértelo. Sí. ¿Cómo a esta altura del partido ese tipo de cosas, cuando uno no está en el poder o cuando uno no está en el gobierno que uno quiere, en el caso tuyo, en el caso mío, en el caso de muchos, cómo este tipo de actitudes, cómo se revaloran o se resignifican, ¿no? Porque hay algunos que no sostienen o que no aguantan tanto. Mirá, a mí me... Yo tengo un gran apoyo de Lali y de mi mujer, que la verdad que es un soldado, el primer soldado que me defiende, es mi verdadero defensor en términos humanos, personales y el apoyo de estar todo el tiempo conmigo. Y fundamentalmente los amigos, los que vienen los días lunes, nosotros tenemos visita masculina los días lunes solamente. Los compañeros que están en el 6 ya tienen la suerte de tener dos visitas semanales, pero acá en Marcos Paz es más restringido. Y la verdad que, bueno, los lunes charlamos mucho. Yo soy compañero acá de Pabellón con Fernando Esteche, aunque no nos conocíamos de antes, más que por lo que decía Clarín de nosotros, y ahora hacemos una gran amistad y es un gran compañero y muy excelente persona. Además de los otros 12 compañeros que tengo aquí en el Pabellón 7, el módulo 5, con los que intercambiamos permanentemente. Realmente vemos mucho cine en algún reproductor que tenemos, discutimos de política, tratamos de analizar la realidad desde donde se puede, porque siempre le contaba yo a mi mujer. Alguien me regaló, ella me regaló una antología de Antonio Gramsci, que le pedí porque me interesaba analizar un poco más su pensamiento. Y él le decía a su mujer, cuando estaba preso, él estuvo como 10 años sin ver a la mujer, que cuando él tenía una revista en Turín, venía un obrero metalúrgico todos los viernes a retirarla gratis, y él se la regalaba porque el hombre no tenía medios. Y el hombre no entendía bien lo que era el internacionalismo comunista o socialista que planteaba en ese momento la tercera internacional. Y le decía, ¿y por qué no lo entendés? Y dice, ¿ves qué pasa? Yo a la noche me acuesto y pienso en Japón. Y digo, ¿qué pasa en Japón? Y Gramsci se reía de esa situación, pero cuando se escribía con la mujer, y para mí el afuera es un poco ese Japón también, igual que para Gramsci. Es decir, cuesta mucho analizar lo que se ve afuera, los medios que informan son contados con los dedos de las manos, y no siempre todos los que informan en esos mismos medios contribuyen a una información sana y objetiva. Y la verdad es que, bueno, vamos construyendo ese capón acá entre todos los compañeros, y por supuesto con quienes nos visitan. Tengo que agradecerle muchísimo también a la Liga de los Derechos del Hombre, a José Schulman, a Graciela, también de la Presidenta de la Liga, Rosenblum, que nos hacen entrar gente valiosísima, gente cuadro de los distintos ciudades y pueblos del Gran Buenos Aires, fundamentalmente, el Tano Catalano, de Ate Capital, compañerazo, que viene viernes de por medio a vernos cuando puede, bueno, y un montón de gente con la que no quiero ser injusta, pero, bueno, Guillermo Moreno viene lunes de por medio a visitarme, con él siempre discutimos, peleamos un poco, nos ponemos de acuerdo, pero sobre todo ahí construyó una, un gran, más que amistad, un gran compañerismo. Julio... Como el que siento por ustedes, ¿no? Muchas gracias, Julio. Este, dos cosas. ¿Cuántos, cuántos, cuánto tiempo llevas exactamente? ¿Días? Días, cuatrocientos, diez días. Cuatrocientos días más voy a pasar mi segundo cumpleaños y mi segunda Navidad y Año Nuevo aquí. Viste que cuando uno se le muere a alguien o le pasa algo... Se le pasa algo en la vida, uno pasa por distintas etapas, primero porque se te muere tu papá, y si puedo, mira que tiene el padre y yo no lo tengo, y pasa por distintas etapas, ¿no? ¿En qué etapa estás ahora de resentimientos, enojos? No, 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 nunca. Néstor siempre nos decía que si nosotros queríamos analizar la realidad, siempre, y hacer política y construir poder, siempre lejos del odio, del rencor, del envidio y de los celos. Eso es lo... eso te destruye a vos más que a quien uno pueda sentir esos sentimientos tan feos, ¿no? Si no tengo ningún resentimiento, este, si sigo siendo un cuadro militante, sé cuál es el rol que me toca en el momento histórico que tiene este país en esta etapa, y también, este, de sobrevivir a estas circunstancias, también sé cuál es el rol que deberé cumplir a futuro, este, y bueno, tengo muchísimos amigos, compañeros, mis hijos, mi hija, mujer, y fundamentalmente Lali, este, por los cuales pelear y tratar de dar la pelea por la vida, ¿no? Vos sabés que cuando fui a visitar, varias veces fui a visitar, inclusive ahí en Marco Paz, ahí en la de alta seguridad, máxima seguridad, que te lleva al colectivito, te lleva de un lado para el otro, y he ido a visitar a algunos compañeros, uno a ver, me supo decir, lo vi con anteojo, y me dijo, le digo, ¿por qué estás así con anteojo? Me dice, porque acá, a veces, hago tanta fuerza para ver para afuera, que he perdido la vista, y me pareció... Yo voy a usar anteojo, mirá, me había operado y ahora uso anteojo. Me pareció tan paisajista, me pareció una foto tan... Es una muy buena figura, sí. ¿Qué cosas cambiaron, fuera de la privación de la libertad, qué cosas cambiaron en la cotidianeidad que vos te notas? Sí, mirá, vamos por lo positivo, estoy leyendo muchísimo, cuidando, estoy haciendo una rutina de ejercicios que no hacía cuando estaba afuera, por mis propias obligaciones, me he redescubierto una relación diferente, mucho más profunda, muchos afectos, y cuestiones nuevas que hemos sentido con Lali en esta etapa, yo, acá cada 15 días tenemos la posibilidad de tener una visita conyugal íntima, o sea, no hemos perdido la vida de pareja, nuestra pareja es una pareja viva, y eso nos mantiene, es como si fuera el horizonte, esos 15 días, uno los va contando, porque la intimidad, la posibilidad de estar juntos, nos hace vivir de otra manera, ¿no? ¿Y cómo te imaginas el futuro? Primero, la salida tuya, si la proyectás, y algo que tenga que ver con el país, ¿qué te gustaría que ocurriera? ¿Cómo lo ves? Mostrame la foto. Mirá, yo estoy por afuera del tontito, del cantito, vamos a volver, creo que vamos a volver, si hacemos las cosas que tenemos que hacer, si no nos dejamos llegar por el odio, o por posicionamientos circunstanciales, por criticar públicamente a nuestros propios compañeros, cuando yo realmente creo que tenemos que dar un debate interno muy fuerte, y ver en la década que yo sigo sosteniendo que fue ganada, cuál fue el rol de cada uno, y cuál es la posición que tiene cada uno hoy, y por qué la tiene, y cuál es la consecuencia, o cuál es el producto de los hechos que hicieron que cada uno hoy esté donde esté. Creo que hay que tratar de juntarse, creo que hay compañeros que están en posiciones hoy totalmente distintas a las nuestras, diría, a lo mejor a 180 grados en términos políticos, pero que en lo personal y en lo humano para mí siguen siendo compañeros, en el caso de Miguel Pichetto, debo reconocer públicamente que es el único senador, y la senadora Solari de Misiones que vino hace pocos días, que ya vino a verlo a Tomás, que me vino a visitar, y además es el único legislador que con fuerza, el otro día también debo reconocer en Agustín Rossi, habla claramente de la falta de Estado de Derecho que significa las prisiones preventivas. Así que también rescato que él era un aliado nuestro cuando nosotros asumimos en el 2003, y era un aliado, venía de otro lugar, y creo que hay que ser más flexible en ese tipo de cosas, y me parece que tuvo roles fundamentales en la ley de matrimonio igualitario, en su discurso post-voto no positivo de Cobos, y me da la sensación de que debemos hacer enormes esfuerzos para tratar de aunar criterios, juntarnos y tener una gran amplitud dentro del espacio opositor, que es el que debemos construir para poder volver, pero para volver en serio, para volver a atraer a la gente los beneficios y las conquistas que tuvo durante esos 10 años, y también obviamente quienes fueron nuestros padres fundadores, que son peronievistas en los primeros 10 años del peronismo. Debido, buen día, Ari Lijalas lo saluda, ¿cómo le va? A mí te va, Ari. Muy bien. Todos los días me hacen compañía ustedes, así que siempre los escucho, voy rotando con Víctor Hugo, que es otro amigo, y que lo escucho todo el tiempo, pero les agradezco la compañía y muchas veces la honestidad que tienen para informar. Le quiero, gracias, le quiero consultar a ver, si está siguiendo, obviamente veo que sigue los medios, lo que se llama la causa, nosotros decimos la causa de la fotocopia de los cuadernos, porque nunca aparecieron, pero es que... Yo le diría la causa de la extorsión, porque en realidad los protagonistas de esa causa son los... Recién decía, cuando empezó el programa Dari, que los buchones son peor que los ladrones, y yo creo que los buchones son como... Guillermo Moreno lo dijo hace poco en el programa de Camilo García, en esa misma radio, que los buchones son peor que los torturadores, porque aún los traidores son recuperables, pero los buchones no. Y sobre todo los buchones que mienten, porque todos esos que tras la extorsión de Estornelli, fundamentalmente, declararon cada uno lo que se les cantó y cada uno lo que se imaginó que podía hacerle más daño a Cristina, a mí, y a este modelo, ahí está el eje de la cuestión. En el eje de la cuestión no es ni Bonadio, ni... Es Clarín, que manda Macri, Macri que opera sobre la justicia, y bueno, manos derechas de él, como en el caso del fiscal Estornelli, que es el que opera la extorsión sobre los arrepentidos, que no hay un solo relato de un solo arrepentido que coincida con el del otro, con lo cual, ni que hablar de que no se grabaron las versiones, ni que hablar de que la ley de arrepentidos está aplicada con retroactividad. O sea, por eso digo, es la causa de la extorsión y de los buchones. Acá en la cárcel le dice Nortiva, creo que los define mejor. Ahora, debido... En alguna de sus presentaciones, Roberto Barata, que era uno de sus principales miembros de su equipo, contó que... Vamos a poner el nombre, es el secretario de Coordinación del Ministerio de Planificación. Exacto. O sea, empezamos a hablar del Dedo Meñique, de la mano derecha, y además es mi amigo, y es como si fuera mi hijo. Pero eso de mano derecha, mano izquierda, la verdad que ha sido usado muy vilmente. Bien. Barata planteó que le ofrecieron a él arrepentirse, acusándolo a usted y a Cristina. Exacto. ¿A usted le ofrecieron lo mismo? A mí no. No se animaron. ¿No le dijeron señal a Cristina? De ninguna manera, no me lo dijeron. Y obviamente está claro que si me hubieran dicho... Está claro lo que hubiera hecho. Hubiera hecho lo mismo que Roberto. ¿Qué es lo que vale? ¿Qué es lo que el hombre hizo? Y no tengo ninguna duda que se le ofrecieron a él y a otros más. Orlando. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo le va a decir que es Orlando? Le saluda. Hola. Le quería consultar por la cita indagatoria de Franco Macri y el hermano del presidente de la República por la causa de los concesionarios. ¿Usted ve que tienen ellos un trato similar a los exfuncionarios del gobierno de Cristina Kirchner ante esta cita indagatoria? ¿Cómo interpretan algunos? ¿O cuál cree que es la razón por la que son llamados por primera vez? A la mañana ustedes lo analizaron ahí en la radio. Simplemente lo que hacen es cubrir todos los francos o tratar de cubrir todos los francos posibles. Y todos los días tratan de abrir una causa nueva. Han dividido en energía, transporte, obra pública, para que no se les caiga la causa. Todo lo que ustedes están viendo ahora están haciendo para que no se les cargue la causa. Y por supuesto hay que ser muy tonto para decir que para cubrirse ellos también. Obviamente del futuro jury que van a tener seguramente. Respecto a la pregunta anterior, no quiero dejar sin aclarar. En ninguna de las indagatorias por esta causa de la extorsión que digo yo, estuvo presente el fiscal Stornelli. Siempre mandó a una persona. Es decir, no me miró a los ojos, nunca. Y un detalle sobre la pregunta que le acabo de hacer. ¿Interpreta que puede llegar a avanzar la justicia contra el padre y el hermano del presidente de la república? Mirá, yo no me destaco por hacer futurología. No sé lo que va a pasar. Creo que hay una lucha interna entre los sectores poderosos. Me parece que están trabajando fuertemente para destruir a todas las empresas nacionales que quedan. Entre ellas lo que pueda tener de Nacional Techín. Y también, por supuesto, para dar espacio a todas las empresas americanas de construcción. Que están ávidas de venir a trabajar a la Argentina. Y están ávidas de desplazar a lo que se denominó patria contratista. Vamos a cambiar un esquema nacional que es descartelizado, defectuoso, con muchos inconvenientes. Para desnacionalizar la industria de la construcción, claramente. En el marco, por supuesto, previamente de la reforma laboral. Que ya el ministro Sica anunció hoy que van a retomar en el mes de marzo. Recién lo escuchaban a Plaini hablar con la morir. Debido, ¿qué tal, Fernando Sibaira? Buen día. ¿Cómo está? A propósito de su desafuero. Aparentemente se dio una doctrina en diputados. Y otra la que tiene Pichetto en el Senado. Pero días atrás, hasta el propio jefe del bloque del PRO, ¿no? Nicolás Mazot dijo que si hoy tuvieran que tratar su desafuero. Por ahí votaría de otra manera, como lo hicieron en su momento, ¿no? Yo creo que es bueno siempre reconocer los errores. Pero en el caso mío se ha generado un antecedente funesto para la Cámara de Diputados. que es que sin siquiera haber ejercido el derecho de defensa en la justicia, o sea, sin haberme llamado a indagatoria, sin estar procesado siquiera, no solamente el juez, la Cámara me desaforó, sino que el día anterior al desafuero, ya el diputado Tonelli sabía que yo iba a dormir en la cárcel de Seiza, tal cual sucedió el día siguiente del desafuero. La verdad que es todo de una vileza enorme. Rescato, reitero nuevamente, la actitud del diputado Rossi del otro día en la cuestión de privilegio que planteó. Muy contundente. Paridad de tratamiento y donde hay una suerte de, digamos, de vuelta atrás o de autocrítica de mi propio bloque y también un pedido de llamada a la cordura al bloque oficialista en relación a la actitud totalmente diferente que han tenido con la diputada Yara, que como bien dijo Rossi, yo no pretendo ni que vaya a preso ni que la desafueren. Simplemente pretendo, como dijo también Barata, en la causa de las distorsiones que hablamos, tener el mismo tratamiento ante circunstancias parecidas. Y debo reconocer también que el diputado Monzó en los peores momentos, cuando, digamos, de alguna forma me soltaron la mano, siempre recibió a mi esposa y fue muy considerado con ella y llevó adelante, hizo lo que pudo en virtud de la realidad y el contexto en el que se movían. Esto del procesamiento de Paolo Roca y escuchando a usted decir o entrever de que realmente es para bajarle las acciones a este chin para que venga cualquier empresa americana... No tengo duda que es así. Entonces quiere decir que se vuelve... ¿Hay una posibilidad de que Paolo Roca cuando salga o cuando se desprocese se vuelva más peronista que nosotros? No, o que levante las pilches y se vaya. Digamos, no tengo ninguna expectativa de que Paolo Roca se haga peronista. Es más, si a Paolo Roca se hiciera peronista, yo replantearía mucho mi posición ideológica. ¿Por qué se paga la luz? ¿Por qué pago la luz más cara, Julio? Si paga la luz más cara, pues está claro que se la están llevando todas las productoras. Está claro que se ha dolarizado el precio del gas, si bien debemos hacer la autocrítica que durante la administración de Galucho en YPF se empezó a poner el gas en boca de pozo en dólares. Y nosotros sostuvimos durante 12 años, 12 años, no dos días, 12 años una política tarifaria que claramente hacía que las empresas de servicio no se llevaran la renta de la energía, sino la renta de la energía se la llevaba la industria, porque tenía subsidiar la tarifa. Y eso generaba puestos de trabajo, y eso generaba que usted se pudiera ir de vacaciones, y generaba que usted pudiera cambiar el auto. Esto es lo que no entienden, y algunos estúpidos que incluso pertenecen a mi propio espacio, salen a la televisión cuando le preguntan por la tarifa a decir que no. En realidad la nuestra era muy barata, la nuestra no era muy barata, era una política activa concreta del Estado para redistribuir el ingreso, así de claro, para fomentar los niveles de ocupación. Cuando los niveles de desocupación bajan y suben el desempleo, se baratea no solamente el nivel de empleo, sino las normas de convivencia entre patrones y empleados, y obviamente viran a favor de la patronal. Debido, ¿alguna vez se pensó en estatizar Edenoy y Edesur, como fue el caso de YPF? Sí. ¿Y por qué no se hizo? El 14 de febrero, el 14 de enero del 2014, yo tenía preparado sobre el escritorio la intervención y luego nacionalización de las dos empresas, y no se llevó adelante. Y, perdón, debido... No voy a decir por qué. Debido, esta semana el gobierno nacional decidió una compensación... Creo que es una asignatura pendiente. ¿Cómo? Es una asignatura pendiente. Nacionalizamos el espacio de la electrónica, nacionalizamos el correo, nacionalizamos Aerolíneas, nacionalizamos YPF, nacionalizamos Agua Argentina, y quedó eso, faltó. No alcanzó el tiempo. 12 años es mucho tiempo, pero es muy poco para hacer tanto. A propósito, Néstor decía que cuando ya está en dos periodos, ya aprendiste a tocar los botones, ya se te pasó el periodo. Y en estos procesos de juego de la OCA, donde vamos construyendo y después retrocedemos, faltaría, ¿qué serían cuatro periodos, una cosa así, como para hacer un proyecto importante que quede en el tiempo y que se puedan hacer grandes transformaciones, sobre todo teniendo en cuenta que el poder ha construido durante muchos años y nos ha sacado una gran ventaja? Mire, mi opinión es que además de recuperar el poder en función de tácticas adecuadas en el marco de una estrategia general, que sería un plan de gobierno determinado, y mediante claramente, no solamente acciones de tipo electoral, sino un plan de lucha de los trabajadores, como hablaba recién el compañero Plaini, que lo primero que hay que hacer es ganar las elecciones y ser gobierno. Y después, ese empoderamiento popular del que hablaba Cristina, el 9 de diciembre del 2015, hay que materializarlo en un empoderamiento institucional concreto a través de una constitución similar a la del 49, adecuado a los tiempos que vivimos. Si nosotros no tenemos una constitución que blinde y garantice el empoderamiento popular, el empoderamiento popular es nada, como demostró CERN en estos últimos tres años, donde fuimos barridos de todos los sectores, no solamente los que estamos presos, sino los que hoy sufren hambre, miseria, y fundamentalmente esa política de limosna de la ministra Stanley, inclusive a través de algunos que se dicen compañeros nuestros, que para mí son la izquierda del macrismo. Estamos hablando con Julio De Vido, el exministro de Planificación, por las dudas. Ahora, sigo insistiendo con esto, porque viste que antes decían, la colimba te sirve para hacerte hombre, y qué sé yo, algunos pensaban que no servía para mierda, pero que algunos lo forjaban, que algunos ese tiempo lo enseñaban a ser hombre, o a atenderse la cama. Yo te noto que este tiempo que estás ahí, que estás adentro, no tenés nada que hacer, te ha vuelto como muy, no digo pensante, pero sí como más zen, cosa que cuando estabas en la función no habrás tenido tiempo. ¿Le sacás un valor a eso? Por supuesto, lo valoro todos los días. Todos los días de la vida hay que agradecérselo a Dios, o al ser superior que nos dio la vida, y a los viejos. Creo que la consolidación de la familia, a través del trabajo estable de los padres, es lo que te hace hombre o mujer de bien, y por supuesto, en el caso nuestro, que doctrinariamente estamos formados, nos hace buenos peronistas. Pero la familia tiene que tener de comer todos los días, el padre se tiene que levantar a las 7, 8 de la mañana, ir a trabajar, la madre sí tiene que ayudarlo con un trabajo lo mejor de mediodía, o siendo maestra, lo que fuera, y generar el verdadero sostén social, que es el trabajo genuino, con leyes de trabajo que protejan al trabajador, que es obviamente la parte más de la ecuación patronal del sector del trabajo, y bueno, ahí vamos a crear una sociedad diferente. Y realmente, esto que volvemos a decir más en, es una etapa que estoy tratando de aprovechar y de ganar, y no de perder el tiempo durmiendo, o simplemente tomando somnífero para dormir. Debido, recién cuando hacía la enumeración de todas las nacionalizaciones, mencionó a Correo Argentino, que si no recuerdo mal, fue la primera o la segunda, que era de la familia Macri, y uno de los mayores escándalos que descubrimos apenas inició el gobierno de Macri, fue el intento de condonación de la histórica deuda de Correo. Tengo dos preguntas sobre eso, una, qué análisis hace de ese intento de condonación y cómo sigue, y la otra, por qué no se resolvió antes, que es una de las cuestiones que han planteado. Nosotros administrativamente hicimos todo lo que teníamos que hacer. Es más, la fiscal Boquín, en gran parte, pudo actuar por todo el tratamiento administrativo que le dimos nosotros a la caducidad del contrato. Más no se nos podía pedir, yo no lo podía por la empresa Macri, porque no soy juez, no soy como ellos. Le caduqué el contrato y mandé a la justicia la falta de pago del CANO. Fíjense, uno de los motivos, porque se rescindió el contrato del Correo, ¿sabe cuál era? Que ellos ponían en su justificación, como inversión, el despido de cerca de 10.000 trabajadores. Eso era inversión. O sea, el hambre de los argentinos, ir a la fase legal, nos ofrecían un galpón que habían hecho ahí en Montegrande, que era el Centro Instituto de Correspondencia, que de alguna manera sustituía al viejo Correo Central y lo cotizaban 23 veces su valor. Y ahora quieren poner en forma de pago el resultado a su favor del eventual juicio contra el Estado. Es una locura. Pero nosotros dejamos puestas las bases para que la fiscal Boquín actúe hoy como está actuando. ¿Y alguna vez alguien de la familia Macri o del grupo Macri ofreció algún pago de coima? A mí jamás. Además, yo a Gianfranco Macri no lo conozco. Lo conocí de su existencia el día que el hermano le permitió blanquear 68 millones de dólares, creo que fue lo que blanqueó en el blanqueo este. Así que jamás lo he visto, nunca he hablado con él, y las veces que he hablado con el señor Macri y Franco ha sido absolutamente correcto conmigo, nunca me ha planteado... Obviamente me pedía cosas que eran imposibles de acceder, que hubieran sido hechos delictivos, pero jamás me ofreció nada a cambio. Y con su hijo hablé de cuestiones institucionales, fundamentalmente cuando traspasamos el subte a la ciudad, recuerdo haber hablado con él 20 minutos. En ese sentido, Julio, hoy lo decía en uno de los buenos días, está sospechado el padre, bueno, lo dije con otras palabras, el hermano, el primo y él... ¿En qué sentido? Y en el sentido de la sospecha de coerción. Es todo lo mismo, así como dicen que barato es de mano derecha, y que el otro es la mano izquierda, y el otro es el curso, vayan y vean la estructura de Sogma, la estructura de Iexa, los Panama Papers, la plata que tenían en Alemania, que la pasaron a Suiza, los 68 millones blanqueados, es todo lo mismo. Si hicieron una investigación seria, en vez de perder tiempo en pelotudeces, obviamente, si investigaran las cloacas de Morón, la triangulación de autopartes, que fue el contrabando más grande de la historia, que le costó la cabeza a una corte entera, creo que el doctor Goyano fue uno de ellos, es decir, la verdad que es una pregunta que se responde por sí sola. Julio, el ENRE, o sea el gobierno nacional, habilitó para que de Noria y de Sur tengan compensaciones por el uso de la red, entre ellos, de hasta 2.350 millones de pesos, es decir, un ingreso adicional a todo lo que están teniendo, todos los tarifazos, todo lo que les son los pagos. Las redes son del Estado, ellos lo que tienen que hacer es mantenerlas. Claro, ¿es necesario que ellos cobren este diferencial? ¿Necesitan este dinero? ¿O es parte de la redistribución del ingreso hacia ellos? Miren los balances, miren los balances de la época nuestra, que no eran negativos, como decían ellos, ni catastróficos, era un balance razonable y con la prohibición de remisión de los excedentes o de la ganancia al exterior, a sus socios del exterior. Jamás admitimos y permitimos remisión de ganancia. Y ellos remiten ganancia y además, en este caso, están cobrando un canon sobre una red que no es de ellos, la tienen concesionada simplemente. Ahí tendrían un buen caso los fiscales para investigar. Debido a uno de los latiguillos de Cambiemos y de Presidente Macri también, es la pérdida de la autonomía energética durante el kirchnerismo, ¿no? Incluso hizo un gran acto porque se fue el acto, el barco ese de regasito. No, pero el otro día volvió, me dijeron. ¿Ah, volvió? Sí, 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 sí. Estaba saliendo en los medios. Vino en páginas, pero el otro día volvió. Ellos no recomponieron ninguna soberanía energética. Lo que han hecho es que la gente consuma menos. Claro, pero... Nosotros tuvimos un récord de crecimiento del consumo de energía en los 12 años nuestros del 127% de servicios en general y la década anterior había sido del 34%. Y ahora ha caído, creo que cerca del 30, 40%. Escúcheme, con el 50% de la capacidad instalada industrial paralizada y siguen importando gas, ¿qué hicieron? Absolutamente nada. El único que hacen son negociados todos los días, contrato, de contrato, de contrato, fideicomiso aquí, fideicomiso acá, sobre la propiedad de los argentinos que es Vaca Muerta. Y además de los derrames y el descuido absoluto que tienen del medio ambiente ahí, el único objetivo que tienen ellos es exportar gas, no que el gas se utilice aquí para desarrollar la industria. Cuando nosotros asumimos en el 2003, la principal exportadora de la Antina era YPF. Una verdadera vergüenza. Estábamos exportando recursos energéticos y teníamos la industria paralizada. Julio, se acercan a fiestas y yo siempre me acuerdo de mi papá cuando se ponía en pedo y tiraba unos tiros y gritaba viva Perón a pesar de que no tenía trabajo en los 60. Porque el pasado de la Antina lo tenía y ganaba viva. Claro, lo que nunca perdió fue la esperanza y la ilusión. Hablemos de esperanza y de ilusión. Hablemos del peronismo que se viene para el 2019. Si vos no lo decís, lo digo yo y vos asentís o te callás la boca. Quiero ganar 60-0. Quiero que estemos todos adentro. Quiero que esté Massa. Quiero que esté todo el Frente Renovador. Te hablo del compañero Rossi, que el otro día tuvo un gesto extraordinario. Cuando te hablo del compañero catalano, te hablo de la Liga de los Derechos del Hombre, te hablo de Miguel Pichetto, está claro que los quiero todos adentro. Creo que en círculo más amplio que eso no hay. Entonces, si convivimos durante 12 años con nuestras diferencias, contra nuestras miserias y nuestras virtudes, ¿por qué mierda no vamos a hacerlo este año donde tenemos que ganar a este régimen oprobioso? Y esta nueva forma del fascismo, que es el neoliberalismo, y tal como se lo aplica en la Argentina, y esta banda de corruptos que son unas familias que se han robado el país desde la época de la dictadura militar hasta ahora. Es hora de sacarlo. No sé cómo. Calculo que si el pueblo no lo hace antes, serán las elecciones. Muy bien, Julio. Te mando un abrazo. Quiero recordar que la última vez, y creo que la única que habíamos hablado, fue desde Curú, en Guayana, cuando se lanzó el ARSAT-2. Exactamente. Dale un abrazo a todos los muchachos, a Navarro, especialmente, que se que está de vacaciones. Sí, pero te está escuchando. Y a Ari Lijalá, a Cibeil, a todos. Te agradezco mucho, Julio. Te mando un abrazo grande, muy amable. Claro, me parece que ha sido expulsivo en algunas cosas. Así debe ser. Viva Perón, carajo. Viva Perón, carajo.